Al pasar las horas, los daños que ocasiona la presencia de material volcánico atenta de manera implacable contra los agricultores. La ceniza principal enemigo de las siembras. La reciente reactivación ha provocado incertidumbre y que anteriores episodios han causado secuelas irreversibles que provocan cuantiosas pérdidas económicas. Dejan aire, de siembras, pues... Dejan a todo, pierdo. ¿Para qué va a sembrar ya? No siembro nada. Del maíz yo le contaré que cuando uno se siembra el maíz y la ceniza cae, el momento que está saliendo flor o la señorita que le llamamos, no hace grano. Queda hecha tuza paradita junto a la caña, se seca y ahí queda. Ya no hace grano. O si están en grano, se chupa el granito, ya no engrosa. En esta época, donde también aparecen quienes comercializan animales, saben que los terrenos están contaminados, por lo que pagan irrisorias cantidades de dinero. Por ello, es mejor tratar de limpiar los pastizales y mantener sus animales. Los animalitos están comiendo por tierra. No sé qué pasará todavía con ellos. Nosotros estamos acostumbrados a convivir con el volcán. Temen por su salud en su mayoría adultos mayores, que con facilidad pueden adquirir enfermedades, especialmente respiratorias, por el contacto con la ceniza. Nos afecta a nosotros entre tos, gripe, todo eso. Y estamos así luchando. Quisiera pues que haya una ayuda. Lo primero, pidiendo a Dios, después de Dios, a nuestras autoridades, a nuestros señores, que se recuerden por nosotros. Hasta el momento, el volcán Tunguragua no ha presentado ningún cambio, como los vividos ayer domingo. Mientras tanto, nosotros estaremos vigilante alguna variación del coloso. Regresamos con ustedes a estudios.